De acuerdo con el secretario de Educación en Baja California, Catalino Zavala Márquez, el próximo 24 de agosto se retomarán las clases presenciales correspondientes al siguiente ciclo escolar, pero se implementarán protocolos sanitarios para evitar riesgo de contagios de COVID-19 en los planteles. En videoconferencia, el funcionario explicó que la conclusión del actual ciclo escolar se extenderá hasta el próximo 17 de julio, mientras tanto se continuará con el programa de clases a distancia. Aseguró que antes y durante el regreso a las clases presenciales se instalarán filtros sanitarios a la entrada de los planteles para detectar posibles casos de COVID-19. Además, se desinfectarán las instalaciones de todas las escuelas a nivel estatal.